Presidencia de la República A mí me da mucho gusto que dentro de la política de inclusión digital que tiene el Gobierno de la República estemos contribuyendo con este esfuerzo a que más gente se incorpore a la era digital. Gracias a Internet y al programa de conectividad que todos los ciudadanos podrán acceder a servicios de gobierno en formato digital como por ejemplo imprimir su acta de nacimiento en línea, hacer su cita médica, aplicar para su pasaporte, aplicar para programas de beneficios sociales y becas estudiantiles, poder acceder a programas de educación en línea y a distancia y de esta manera cumplimos el compromiso de que el Gobierno sea cercano y moderno, disponible 24 horas al día, 365 días del año los mexicanos podrán acceder a su gobierno gracias a Internet. Todo esto al final de cuentas no es más que consecuencia de la instrumentación de las reformas de las que ustedes han venido escuchando y al final de cuentas la pregunta es, y bueno, ¿y eso en qué se traduce? Y hoy lo que estamos empezando a apreciar son los beneficios de la instrumentación de estas reformas. Gracias. 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 Gracias.